Hola a todos, soy Ryo. En este vídeo compartiré con ustedes 5 clases de alimentos y comidas que no deben comer antes de hacer ejercicio. Es decir, antes de ir al gimnasio o hacer jogging, etc. Es porque estas clases de comidas pueden reducir el efecto del ejercicio o en peor caso pueden ser perjudiciales para nuestra salud inesperadamente. Número 1. Comida frita. La comida frita tarda mucho tiempo en ser asimilado por nuestro organismo, causando una digestión pesada. Además, afectan negativamente a la circulación sanguínea, elevando la viscosidad de la sangre. La grasa afloca el músculo del esfínter entre el esófago y el estómago, así que puede causar el reflujo de jugo gástrico y el ardor del estómago. Número 2. Comidas hechas de carbohidrato refinado. El carbohidrato refinado se encuentra en los alimentos procesados, tales como los dulces, snacks, chocolates y pasteles, hechos de arroz blanco, harina de trigo y azúcar blanco refinados. El carbohidrato refinado tiene un alto índice glucémico, así que tan pronto se absorbe en nuestro cuerpo, se elevan mucho los niveles de azúcar en la sangre. Además, promueve la secreción de insulina. Por esta razón, hace que el azúcar se acumule en nuestro cuerpo, en vez de ser utilizado como energía cinética. Debido a la caloría alta y la nutrición baja, esta clase de comidas no es útil para bajar de peso o aumentar masa muscular a través del ejercicio. Número 3. Perduras verdes. Antes de hacer ejercicio, es mejor no ingerir las verduras verdes que contienen la abundante fibra alimentaria, tales como lechuga, brócoli, etc. Suena raro, ¿no? Ahora les explico la razón. Es porque la fibra alimentaria de verduras verdes se descompone por las bacterias del intestino grueso y en este proceso se generan el hidrógeno, el metano y el dióxido de carbono, etc. Y eso puede provocar el vientre hinchado, o sea, la distensión abdominal. Por la misma razón, es mejor evitar ingerir las semillas también antes del ejercicio, ya que contienen mucha fibra alimentaria. Número 4. Comida picante. La comida picante tarda mucho tiempo en ser asimilado por nuestro organismo, en especial los compuestos tales como la capsaicina y la sinigrina que resultan un sabor picante y irritan la mucosa gástrica. Así que si los comemos antes del ejercicio, pueden provocar el dolor y el ardor de estómago. Y el vómito. La capsaicina se encuentra en chiles y la sinigrina en mostaza. Número 5. Bebidas y agua gaseosas. Si tomamos las bebidas y agua gaseosas antes del ejercicio, se disminuye el efecto del ejercicio y pueden provocar el dolor de estómago a causa de la ventosidad. Además contienen mucho el azúcar y los endulcorantes artificiales que son perjudiciales para la salud. Y el agua gaseosa puede aumentar la secreción del fugo gástrico. Por esta razón, en especial los pacientes de la úlcera de estómago o el síndrome del intestino irritable, deberían evitar tomarlas antes del ejercicio. Bueno, si te ayudó este video, por favor pulsa el botón de me gusta y comparte este video en redes sociales y suscríbete a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina